Qué bueno que me acompañe en esta primera edición de su noticiero Telenorte. Les saluda Rosa Emilia Rodríguez. Iniciamos las informaciones que todo un equipo periodístico y técnico ha preparado para usted y que corresponde a este día jueves 27 de marzo del 2014. Iniciamos con el detalle y es que esta semana los comerciantes del mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Estelía adquirieron más caro el quintal de frijol rojo. Situación que preocupa porque disminuye las ventas y afecta la economía de las familias. Pero veamos qué nos dice al respecto en el reporte de Helen Solís. La baja cosecha de apante que ha venido reportando los productores de la región norte del país en los últimos meses es un tema que ven con preocupación los comerciantes del mercado Alfredo Lazo, quienes cada día observan cómo va incrementando el precio de este producto básico en la alimentación de las familias estelianas. Afecta un poco porque al haber menos producción, el frijol se ha ido escaseando un poco y también que se sembró bastante frijol negro. Frijol negro hay bastante y hay productores que se dedicaron a otros rubros como la chía, el frijol negro y la siembra de frijol que consumimos nosotros. Usted sabe que es el frijol rojo y el frijol de color, pues el estelinoventa que le hacemos nosotros. Esta semana el frijol rojo alcanzó los 15 córdobas por libra, precios elevados para las familias que perciben un salario mínimo. Ah no, para mí sería mejor que bajara, pues porque sin el frijol no somos nicaragüenses. Y para rematar, pues solo mi esposo traje mi casa. Tengo mis hijos que tengo que estudiar, tengo que darles los estudios, todo lo que necesitan. Lo más interesante de este asunto es que los productores están priorizando el mercado internacional, indicaron los comerciantes. La demanda que tiene, además para afuera del país, los salvadoreños consumen el frijol rojo bastante y es seguro que ellos están comprando ese frijol también. El problema que podemos tener nosotros es tal vez no conseguir frijoles para vender, pero teniendo frijoles se vende porque usted sabe que esa es parte de la canasta básica del nicaragüense. El frijol negro es el único que mantiene su precio bajo entre 8 y 9 córdobas por libra, una opción a la que tendrán que recurrir los consumidores si el precio del rojo no disminuye en los próximos meses. Está más barato el frijol negro ahorita, lo que tenemos que es tal vez crear el hábito de los nicaragüenses, pues de comer frijol negro, de consumir frijol negro, pues no tuviéramos problema con frijoles, porque frijol negro sí hay bastante frijol negro. Otra de las formas de ahorro es adquirir el quintal de frijol rojo, que actualmente se cotiza en 1.350 córdobas. Les informó Helen Solís. Más informaciones, si es que el delito de abigeato continúa siendo uno de los principales problemas en el municipio de Pueblo Nuevo, la Policía Nacional trabaja en el esclarecimiento de esto. En esta ocasión, pues recuperaron dos reces robadas, pero recientemente veamos el siguiente informe. La Policía Nacional continúa dando repuestas a las víctimas de abigeato. En esta ocasión, dos terneros fueron recuperados por agentes policiales del municipio de Pueblo Nuevo. Hace aproximadamente dos días hemos estado trabajando seguidamente con lo que es en el abigeato, ocupando varios semovientes, en ellos terneros que están errados y otros sin errar. Bueno, el día de ayer que nosotros tuvimos esas informaciones de todos estos animales que se han venido perdiendo, se presentó un señor del lado de la comunidad de Los Rincones, de nombre de José Andrés Morales Bellorín, al cual se le desaparecieron unos terneros sin errar de su potrero, de ahí de la comunidad de Los Sanjones, que le corresponde a la comunidad de Palacahuina. Al nosotros recibir esa información, nosotros empezamos a movernos aquí en el sector, logrando obtener una información de que unos sujetos tenían unos animales. Cuando nosotros los movemos al lugar, nosotros los sujetos dejan abandonados dos terneras, una de color blanca y otra parda, sin errar. Ellos se dan a la fuga, le damos persecución, pero no lo logramos alcanzar. Los propietarios de Los Semovientes reconocieron a los dos pequeños animales, que habían sido robados por unos cuatreros la semana pasada. Sí, ya por segunda vez, porque fue el año pasado, al comienzo de año, el 4 de enero, me robaron 7 animales. Y ahora, el viernes, jueves, amanecer viernes, se llevaron las otras que ya las recuperaron. ¿En esta ocasión cuántos animales habían traído de su propiedad? Dos nada más ahorita. ¿Solamente todos los trabajos? Sí, sí, las dos. ¿No estaban errados manifiesta la policía y usted logra reconocer? Sí, no estaban errados. Sí, no estaban errados. Este trabajo se realizó en coordinación con la delegación policial del municipio de Palacahuina, donde la víctima había interpuesto su formal denuncia. Donde al señor Carlos Guevara, del domicilio de Condega, le sustrajeron dos animales de la propiedad de él. Y por lo cual, los supuestos actores de los hechos son de la zona del Pueblo Nuevo. Y hasta la fecha, se conoció que hoy 12 movientes fueron encontrados en la zona de un río, río abajo, y fueron dejados por personas desconocidas de este municipio. Informaron a la policía y la policía de Pueblo Nuevo se fue al lugar, los recogió, los trasladó a la unidad. Y por lo cual, en este momento, la policía estaba cayendo aquí a Pueblo Nuevo, en este caso mi persona, y me di cuenta que con las características que yo detallo, la denuncia, que tenía conocimiento el señor Carlos Guevara, me indagué que se trataba de los mismos animales, y informé al propietario de los animales para que viniera a reconocer sus animales aquí en el municipio, por lo cual son los mismos animales. Este trabajo que realiza la Policía Nacional se está logrando, gracias a la coordinación y al apoyo de la comunidad. En el municipio de Condega, les informó Juan Carlos Lanzas. Bien, y la falta de señalización, el desconocimiento de la vía, provocaron que un conductor de una camioneta doble camina Hilux, placa NS4176, se precipitara a un cauce que está ubicado frente a la iglesia de los Mormones, sobre la carretera Panamericana. Afortunadamente, no se registraron pérdidas materiales ni personas lesionadas. El incidente ocurrió la noche de este miércoles. Veamos. No, no me fijé, como ahí no hay nada de señas viales, entonces, al doblar, como iba para aquí nomás, me fui a la... ¿Te dirigías aquí nomás vos? Sí, aquí nomás iba. ¿Solo viajaba vos? Sí, solo yo con el muchacho ahí. ¿Era primera vez que venías o ya...? No, primera vez que iba a entrar aquí en la camioneta. Creemos entonces que es falta de señalización. Falta de señalización porque no hay nada que indique ahí que hay un cauce, entonces es peligroso para otro vehículo más bajo ahí se va. Esa es suerte que es una camioneta grande, no... ¿Aparentemente son grandes, no tanita la camioneta? No, no, solo fue que se fue, nada más, no, nada, nada de daño. Afortunadamente no pasó nada. No, gracias a Dios que no... Y ahí pues al parecer que no enrolló bien y aceleró y se fue al cauce. ¿Solo miraron? ¿No venía ni acceso a los señales? No, al parecer que venía prendiendo el chate. Ya, eso es todo, nada más. ¿Solo es grave? Mi nombre es Draylin Bravo. ¿Qué opinas sobre la señalización para muchos doctores que no conocen que se les deseclazó? Que, bueno, sinceramente la falta de visibilidad. Tal vez porque como es un vaho, los focos no alumbran bien y no se percató y se fue. ¿Crees que también falta señalización para indicar que ahí hay un cauce? Bueno, también podría ser que hubiese falta de señalización. Porque las personas que no conocen, pues, por eso sucede eso. Bien, y este miércoles fue llevado a sala de penales de audiencia de este líder joven, Máximo Valdivia Ramírez, conocido como Tito Caña. Quien el pasado primero de enero participó en la alteración del orden público en el barrio 14 de abril, donde resultaron tres lesionados, tres periodistas y varios policías. El detenido fue presentado al Ministerio Público y deberá responder por el juicio por obstrucción de funciones. Más bien, los comunicadores indicaron sentirse inseguros en las diferentes coberturas, por lo que ellos esperan que el proceso se desarrolle de forma transparente. Esperamos y confiamos en la justicia prácticamente, pues, esperamos de que se haga justicia en este caso y que, pues, las personas que hicieron esto, ¿qué te digo? Pues, paguen por esto, porque como periodistas nosotros simplemente nos limitamos a hacer nuestro propio trabajo, pues, la verdad. Y ese primero de enero nosotros andábamos en la madrugada, una fecha en la cual podés estar con tu familia, pero nosotros, porque la misma comunidad nos llamó, nosotros fuimos al lugar a ver un hecho que se dio, un hecho sangriento que se dio, un homicidio, y, pues, estas personas que estaban ahí, al parecer amigos, familia, no sé qué eran, del fallecido, la remitieron en contra de la Policía Nacional y en contra de nosotros, los periodistas, los tres periodistas que estábamos en el lugar, y creo de que nosotros llegamos al lugar, como te decía, porque la misma comunidad nos llamó, y creo que nuestra función es simplemente relatar lo que estaba pasando ahí, pues, en ningún momento nosotros llegamos con ningún tipo de arma, nuestra única arma era la cámara y el micrófono, y, pues, no llegamos a agredir a nadie, pues, simplemente llegamos a trabajar. Fíjate que, este, se siente como temor cuando uno anda haciendo este trabajo, la verdad. Nosotros cubrimos todo tipo de hechos, la verdad, desde hechos sangrientos hasta hechos leves, pues, la verdad, porque es nuestro trabajo, y se siente un poco de inseguridad, y ojalá, pues, de que, como te decía, se siente un precedente en base a esto, porque no podemos permitir como comunicadores que se nos siga agrediendo de esta manera. Miremos aquí la actitud de este señor, pues, que intentó golpear a uno de los camarógrafos y también a uno de los colegas, yo creo que desde esa perspectiva nosotros responsabilizamos a esta gente y a sus familiares de cualquier cosa que nos pueda pasar, digamos, periodistas y camarógrafos y fotógrafos que estamos inmersos, pues, en la labor. Decimos que en el futuro cualquier cosa que nos pueda suceder responsabilizamos a ellos y a su familia, pues, en ese caso, y que quede patentizado y que escuche también la policía, pues, para que tome las medidas precautorias del caso. Máximo, ¿por qué cree que últimamente se han dado un sinnúmero de agresiones de pobladores al momento de que un equipo periodístico llegue a cubrir X o Y sucesos? Es que hay gente que es inconsecuente, pues, hay gente que es falta de tolerancia. Nosotros no damos ni quitamos derechos. Nosotros simplemente nos aproximamos a la verdad porque el que tiene la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente vamos y captamos lo que vemos y tratamos de decirlo por los medios o escribirlo de la forma más ética y también responsable posible. Nos explicamos el por qué la gente o estas personas que andan en grupos juveniles la agarra contra los periodistas, sabiendo muy bien que lo único que nosotros hacemos es informar. Si en ese caso vemos que un policía estaba capturando o agrediendo a un poblador, esas imágenes tienen que salir. Y si es viceversa, pues, de que los pobladores están atacando hacia la policía, también esas imágenes tienen que salir y no las podemos ocultar. Cambiamos de tema y es que con el objetivo de dar respuesta a las diferentes demandas de la población, el Consejo de Transporte en el municipio de Condega se reunieron para valorar la propuesta de una ruta que beneficiará a más de nueve comunidades. El Consejo de Transporte del municipio de Condega se reunió este miércoles, donde siguen tratando la problemática de una ruta que está afectando a más de nueve comunidades de la zona de Cantagallo de este municipio. Dándole continuidad, ¿verdad?, a la problemática que habían presentado algunos dirigentes de diferentes comunidades de la zona de Cantagallo, que íbamos a convocar al compañero Chavarría, con el MTI, y el compañero Alejandro Cruz, secretario político del municipio, y mi persona, Laura María Oliva, y representantes de la comunidad para llegar a un arreglo, ¿verdad?, con el compañero para ver lo de la hora. Porque la comunidad lo que manifiesta, pues, que ellos no están apoyando a Julio González, sino que están apoyando a su gente en las diferentes comunidades. Este, yo creo que bien fue satisfacción, mucha satisfacción para nosotros, porque la posición del compañero Ulises dice que sí es negociar, porque él no está en contra del maltrato de la persona de diferentes comunidades. Entonces, él hizo una propuesta, lo cual los compañeros que representaban... Hoy vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos les tendremos más informaciones. Y ya salí del aire. Ya salí del aire. No lo apagues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos los fanáticos oficiales del fútbol y para que vivas todo lo que pasa en Brasil regalaremos cada semana 11 smartphones con internet gratis por un año más un kit futbolero participá, envía gol al 2014 Movistar compartida, la vida es más